Senadora Isabel Cristina Zuleta molesta con compañeros del Pacto Histórico porque no le copiaron propuestas de re-elegir a Petro. A la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta no le copiaron sus propios compañeros de bancada la propuesta de impulsar una ley que busque re-elegir al presidente Gustavo Petro después del 2026. Ella le contó a Semana que recibía asesoría jurídica de expertos abogados y especialistas en asuntos constitucionales que le ayudaban a redactar un articulado que le dedicaría próximamente en el Congreso. Sin embargo, las cosas no salieron como ella quería. El congresista Alir Uribe, uno de los abogados más respetados en el Pacto Histórico y quien investiga al presidente Gustavo Petro en la comisión de acusación, descartó una ley para re-elegir al presidente. Uribe indicó que dentro de lo contemplado en el acuerdo nacional que propuso Petro no está la re-elección. Al contrario, se buscará mantener la armonía entre las diferentes ramas del poder, lo que traduce en un respeto por la institucionalidad. Lo que hablamos hoy en la bancada del Pacto Histórico, este lunes 22 de julio, es que uno de los componentes del gran acuerdo nacional es mantener la institucionalidad tal y como están. Ese tema de la re-elección el gobierno no lo estaba hablando, indicó el congresista. Varios integrantes del Pacto Histórico indicaron que Isabel Cristina Zoneta no ha socializado su propuesta en la bancada y estiman que tocar ese tema sería enterrar la agenda legislativa, que se debe tramitar para implementar el acuerdo de paz y sacar adelante las reformas sociales del gobierno. Semana conoció que Zuleta, visiblemente molesta, se quejó en el chat de la bancada del Senado del Pacto Histórico. Pidió respeto a los demás congresistas con su propuesta y dejó claro que no sometió su propuesta de re-elección a un césped. Como si fuera poco le dio una fuya a Lirio Uribe o a los congresistas que se la han atravesado en su iniciativa. No se eligió a un vocero de la bancada. Si Zuleta insiste en llevar su iniciativa al Congreso, lo más probable es que se convierta en un suicidio político porque el propio presidente Gustavo Pérez lo profesó que no está interesado en lo elegirse.